¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi querida bandita color mole, estamos por arrancar nuestra gira de stand-up, nuevos éxitos solo para adultos. Este show que ya llevamos aquí por toda la Ciudad de México y el Estado de México, por fin lo vamos a poder llevar a la República Mexicana. Arrancamos en Guadalajara, mis maiz, hay que dar pocos boletos para que se apliquen. Nos vemos este próximo 6 de julio, vamos a estar ahí en Guadalajara cayéndole. A la siguiente semana vamos a Morelia, San Luis Potosí, Tecamac, Aguascalientes. Están aquí los links en la descripción para que vean todas las fechas, para que vean todos los boletos, para que los compren. Y nos veamos ahí, nos echamos una chelita y disfruten una noche de comedia con el show Nuevos Éxitos Solo para Adultos, el show más vulgar del momento. Ahí nos vemos, pero ahora sí, vamos a probar estos taquitos que huelen bastante bien. Mi bandita, ya estamos aquí en esta taquería que se ubica entre Rojo Gómez y Avenida Tezontle Vimay. Tezontle Rojo Gómez, aquí está muy cerca de la esquina, van a encontrarse con estos tacos, vamos a pedir aquí. Ahorita tuvimos suerte que no haya tanta banda porque son muy solicitados, son muy concurridos estos tacos, pues por el precio. La neta, tienen todo el certificado de humildad, bien varas, y huelen bastante bien. Vamos a pedirle aquí unas ordencitas al güero. ¿Está bien de todo? ¿Está bien alcanza de todo, patrón? ¡Uf! A ver, échame un orden de campechanitas, por favor, jefe, ahorita que pueda. Algo que hay que mencionar, mis santos, es que no se dejen llevar por el precio, están bien baratos, pero desde aquí se da cuenta uno que los tacos vienen bien. Vean qué calidad de limones, mi mae. Se ve que estos limones tienen harto jugo. Creo que hay unos taqueros que te lo dividen como en 10 partes, como si fuera pizza, mi mae. No, 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 aquí el limoncito es en dos, tres cortes y ya, aquí se ve que tiene bastante jugo. Vamos a hacerle la prueba. No, no, vean cómo lagrimea, mi mae. Harto jugo aquí el limoncito y una vez aprovechamos para peinarnos, porque uno se acaba de se peinar a la vieja escuela. Con limoncito para que quede la greña, bien, bien firme, mi mae. Vámonos. ¿Ah, son los míos? Sí, ya. Vá, jefe. Ahí están, mis maiz. Ahí están las salsitas, vá, jefe, gracias. Miren, 10 pechareques cuesta esto, mi mae. 10 pechareques, estos campechanitos. Se ven bastante buenos, güey, ¿eh? Así tacos de este tamaño, güey. Yo sí los he comprado, ¿qué? O sea, por muy baratos que unos 7 baros, ¿no, güey? 7, 8 pesos por muy baratos. Aquí están a 2 pesos. Dos recochinos, méndigos y mugrosos pesos nada más les cuesta este taco, güey. Vamos a echarle su salsita. Se ven bastante chidos, ¿eh? Ah, perdón, mi mae, ¿estamos ahí en la moto? ¿Qué pasó, mis santos, eh? No te vas recargando en el vehículo ajeno, güey. Disculpa, mi carnal. ¿Qué tal? ¿Qué tal los taquitos, güey? ¿Qué tal te parecen los taquitos? Ya de años conociéndolos. ¿Ya de años aquí? 15 años conociéndolos. Y ya viniendo aquí hace 15 años a probar tus taquitos. Y oye, mi mae, luego la banda como que cuando ve barato el precio como que desconfía, ¿no, güey? Que son acá, pero ¿qué tal tú que los has probado? ¿Qué tal? Bueno, no, yo los conozco cuando estaban desde a peso. ¿Ah, sí, güey, de a pesito? Sí, estaban a peso. ¿Hace cuánto subieron, recuerdas? Hace como 3, 4 años más o menos. Ah, nomás bien. Estaban de a peso. De a pesito, no, yo creo que sí son de los más baratos de todo México. Ahorita yo llevo 35 tacos, me voy a comer 35. Para atar a la bata. Para mí. ¡Ah, cabrón! ¿35 tacos para ti? Como 30, 35. Ah, güey, mi carnal. Mi Ale Minero, aquí hay un próximo oponente, ¿no? ¿No se has visto a mi carnal, el Ale Minero? Sí, pero... ¿No le comes tanto? Sí, no, tanto. ¡Ah, güey, güey! No, aprovechito con los 35 tacos, mi güey. Eso es todo, güey. 35 taquitos. Vamos a ver cuántos me como yo. No creo que tantos como mi carnal, pero sí. Mínimo una docenita, así me voy a andar echando, ¿eh? ¿Cuál es la salsa buena, mi güero? ¿Cuál es la picosa? La roja. ¿La roja es la picosita? Las dos salsas se ven buenas, ¿eh? La neta. Se ven muy chidas las dos, pero esta rojita. Ya nos dijo aquí el güero que es la más picosa. A mí me gusta echarme así en los tacos, así como vaya cayendo. Ay, como vaya cayendo la salsita, a ver qué tal. Aquí está bien chido donde tienen los limones, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Es alfalfa o perejil? ¿Qué es esto, jama? Perejilo, ¿eh? Se ve chido aquí como tienen los limoncitos. Se ve bien a gusto. Ahorita con estos calorones, güey, hasta van a acostarse así en el perejil, ¿no, güey? Se ve que estar bien fresquecito. Vamos a entrarle ya los tacones, mi mai. A probar la salsita roja y a probar los campechanos. A ver qué tranza. Entrémosle al primero. Bandita, una recomendación con certificado de humildad. Dos pechereques. Vamos a probarlos. La neta muy buena. La longanita también, güey, ¿eh? Muy chida, la neta. Están buenos, güey. Están buenos. Y a dos pechereques. Ahorita, ¿qué cuesta dos pechereques? Ya nada, güey. Ya ni el pasaje del RTP, güey, ya. Están a dos varos, güey. Y estos tacos sí, están a dos pechereques. Y ya escuchamos a mi carnal que los subieron hace poco, güey. Porque estaban de a peso, güey. La verdad está bastante bueno, güey. No por nada es un negocio que se sigue manteniendo a lo largo de los años, ¿no, mi mai? Muy, muy bien. Ahorita voy a ver si tenemos chance de platicar con los jefes. Para que nos cuente cómo es esto de tener una taquería tan barata, ¿no, güey? Voy a entrar a seguir disfrutando estos taquitos. Mira, mi mai. Por si fuera poco, te cuentan con pápalo, güey. Este pápalo que no tenía ni los tacos de estrella michelin, ¿eh? Pero aquí sí los tienen. Y a dos pesitos, ¿no? Ya te vas bien. Te vas bien surtido aquí, bien lleno, comien poca feria, mi mai. Yo que voy pidiendo a mí otro orden, probar todo un poco. ¿Me puede hacer un orden con tres de longaniza y dos campechanos, dos de suadero, jefe, por favor? Por favor, patrón, ¿eh? Está buena la salsita roja, jefe. Está chida. Vamos, cabrón, es tu último. Y aquí, mi carnalito, ¿cómo te llamas, mi hermano? Salvador, carnal. El buen Salvador. Se bajó del micro para venir a saludar y tomarnos la foto, mi carnal. Sí, Simón. Ya te dimos que no te ganes una ordencita, ¿no? Gracias, carnal. ¿Ya los conoces, güey, los tacos? Ya. Yo estudiaba aquí en el bachiller, quedaba aquí cerquita. Casi, bueno. Un carnalito nos había comentado hace rato que tú los tomabas cuando estaban de a peso. Sí, Simón, a mí me tocó cuando los tenían de a varito. Oh, mi hermano. De a varito. Pero ahorita siguen estando a varas y ahorita el sabor está muy chido. Jefe, ¿nos podría decir cuánto tienen que subieron los tacos de un peso a dos pesos? Hace como cinco años. ¿Hace como cinco años, jefe? No, pues sí, ya los mantuvieron un buen tiempo de a pesito, bien baratos, jefe. Mira, aquí un verdecito. Su rojita, para probar de las dos salsas, mi madre. Otra rama de papalito. Y echarnos de esta segunda orden. La verdad está chida, la salsita verde, menos picosa que la roja, eso sí. Pero tiene buen saborcito, güey. Aquí lo probé con este campechano y la verdad está muy, muy bien. Ahorita probaremos el de la organización, a ver qué tal está. Este es de suaderito. Está bastante bueno, güey. Y la neta sí me sorprende que hay taquerías que tengan los tacos más caros que aquí. Y tienen limones bien secotes. Aquí los limones están bien chidos, güey. Y tienen el detalle de ponerte tu papalo. También en taquerías que dan más caros no tienen esos detalles. Eso se agradece bastante. Y luego más en una taquería con el certificado de humildad, no, mi madre. Con un precio tan chido. Que tienen todo esto, no, no, pues está el mero tiro, güey. Vamos a entrar aquí. Vamos a probar. Mis santitos, nos apareció Tlaloc, mi madre. Hoy nos visitó Tlaloc. Nos cayó una lluvia que ya hace falta. Pero, pues, aquí de las goteras le está cayendo a mis taquitos. Nos va a acabar antes de que las goteras apoderen de este plato, güey. Que ya le cayeron acá varias lágrimas de la lona, ¿no, güey? Vamos a estar aquí. Ese de longaniza está bien bueno, güey. Con el tutimito bien bañado, güey, nada más. A ver, que le caiga agua de la gotera. Ya pedí dos ordencitas y nada más me he gastado 20 pechereques. De dos órdenes, mi madre. Yo creo que con eso ya queda lleno uno. Cualquier persona queda chido, güey. Máximo unos cinco taquitos más. Ya serán tres órdenes. Pero me estaría gastando 30 varos, güey. 30 varos en tres órdenes. Está baratísimo. Dudo mucho que encuentre una taquería más barata que la del güero. Cinco tacos por diez. Cinco tacos por diez pechereques. Dudo mucho que los encuentren. Alguna vez grabamos en unos tacos de apeso, no, mis santos, ahí en Santa Marta. Eso ya está más del lado del Estado de México, güey. Es como la fronterita del Estado de México. Y fueron los tacos más baratos que encontramos en ese entonces. Que me imagino, o he escuchado, creo que ya hartos subieron a dos varos, güey. Y ahí, un chismecito, ¿no? Se hicieron virales esos taquitos porque el buen Ale Minero fue a romper el reto de no sé cuántos tacos se chingó. Yo creo que ahí como alrededor de cien, ya saben cómo traga mi carnal. Después se quejó mi Ale, güey, de que el premio era, no sé, que le dieran dos, tres mil pesos, güey. Y que no le pagaron, güey, ¿eh? Ahí está el chismazo, güey. Ahí está el chismazo de esos tacos donde fuimos, de los tacos de los Reyes La Paz. Los tacos de Santa Marta están ya del lado del Estado de México, pero yo podría apostar que no hay tacos más baratos que estos, güey. Aquí en la Ciudad de México, en CDMX, dudo mucho que encuentren unos tacos tan baratos como los de aquí del güero, mi May. Y si alguien los encuentra, díganme, déjenme en los comentarios. ¿Qué pedo, güey? No mames, aquí en mi casa hay unos de a pesos, unos cincuenta o acá. Pero dudo mucho que haya otros, mi May, que estén más baratos que estos, güey. A dos pesos ya es muy, muy difícil de encontrar, pero les repito, si ustedes saben de algunos, déjanos en los comentarios. Y pronto les vamos a caer allá a visitarlos para hacerles una guía, ¿no? De los negocios más baratos de comida que hay en la Ciudad de México. Aquí estamos para darles todo el certificado de humildad, mi May. Así que ya saben, déjanos en los comentarios si es que existe alguna. O algo que esté alrededor del precio, cualquier otra comida que esté barata, ahí déjanosla también. Pero mientras vamos a seguir disfrutando de esos taquitos y a ver si tenemos chance de platicar con el güero, el creador de estos tacos, mi May. De dos pechareques, cinco por diez pesos. Esta lodita se ve que está desde el debut, ¿no? Se ve que es desde que debutaron, desde que inauguraron. Esta es la lodita que utilizaron, mi May, pero aquí ya no se invierte en publicidad, mi May. No hay mejor publicidad que dar barato y que la banda te siga recomendando y te vuelva a comprar. Pero vamos a ver qué opina el güero de tener la taquería más barata de toda Ciudad de México. Y yo digo que es de todo México, ¿eh? Porque aquí se sabe que los negocios de comida más barata están en los barrios, están en la Ciudad de México. No hay comida más barata que aquí y pues esto va a ser muy difícil de encontrar. ¿Y dónde más? En Iztapalapa, mi May. En Iztapalapa, de mi amor. Mi güero, ¿cómo estamos? Aquí estamos trabajando, mire. Permítame felicitarlo por estos taquitos que están muy ricos. Y no sé si sepa usted que posiblemente es la taquería más barata de toda Ciudad de México, ¿no cree? Pues sí, los doy. Ahora sí que los doy baratos. ¿Hay alguna, usted que se dedica a la industria taquera, alguna vez ha visto cerca de aquí o algún otro lado, algunos tacos al mismo precio que usted los da o más baratos? No, ¿eh? ¿Ya no hay, va? No, ya no hay. Así a dos pesitos, a cinco por diez, la dieta es muy difícil de encontrar. Sí, pero mire, todavía andamos aguantando ese precio. Pues qué chido, jefe, qué chido que usted se preocupe acá por la bandita que luego, pues, como decía mi carnal, luego ya te quedas sin feria para comer y con diez pesitos aquí te puede echar un gustito unos taquitos de suadero, ¿no? Sí, pues aquí en los taquitos baratos ya. ¿Ya cuántos años dedicándose a la taquería, patrón? Ya como 40 años, ¿eh? Ah, caray. Como 40 años en los tacos, ¿eh? 40 años de taquero aproximadamente, jefe. Sí. No, muy bien. Sí, gracias a Dios. Ya le sabe bastante, ya nadie le cuenta nada, ¿no? Pues sí, ya. Y una duda, jefe, este, pues, me imagino que se le vende bastante por el precio, pero aún así, este, pues, es un precio muy, muy barato. Ahorita ya no hay posiblemente ni los chicles ya estén a dos pesos, ¿no, jefe? Ya que usted da cada taco a dos pesos, o sea que es muy, la verdad es muy, muy chido que usted mantenga este precio. Y la pregunta obligada, o sea, ¿también es ganancia? ¿Sí le saca todavía los tacos, o es difícil, no, jefe? Pues ya sale poco, pero pues todavía sale, en volumen sale. Es decir, le tiene que tirar a que compre mucha banda, ¿no? Es lo mismo que estamos en, ahora sí, que en el tiempo que estamos, que no hay dinero, no, eso. Sí, sí. Vendemos caro, pues vendemos poquito, y así, pues, en volumen. Y así, en volumen, exactamente, como usted dice, ya toda la banda le compra, ¿no? Ya se me están tocando ahorita, ya acabo de tragar, pero se me están tocando otros dos taquitos ahorita que estoy viendo cómo los... Oye, chame otros dos, mi güero, ¿no? Otros dos campechanos, ya para seguir aquí platicando bien a gusto. Los 40 años de taquero los lleva aquí, o este negocio, ¿cuánto tiempo tiene, jefe? No, aquí tengo como 30. ¿30 añitos? No, ya bastante. Y me imagino que ya me han ido a grabar aquí varios colegas, ¿no? Acá que graban comida o algo así, ¿o no? Pues sí, luego pasan para ayunos, pero, pues, quién sabe, sí. No los ha visto, usted dice, nada, yo lo mío, y ya ni se entera de esas cosas. Vamos a ver qué tanto, pues, aquí, bandita, espero que a ustedes les quede cerca esta taquería y vengan aquí a comprar con el güero. La verdad, muy recomendados. Luego, como que a la banda, le da cierta desconfianza comer barato, jefe. Pero aquí uno que los prueba sabe que están bien buenos y que son de calidad. ¿Qué le dices a toda esa bandita que, pues, tiene miedo de probar unos tacos de a dos pesitos? Pues sí, ahora sí que, a mí me dices que como que con miedo, ¿no? Pero ahora sí que es carne fresca, es carne del día. Qué bien, sí huele todo muy bien, jefe. El cilantro, todo se ve fresco, los limones con harto jugo. Tratamos de que todo esté bien, que todo esté fresco. Mi güero, y ahorita que le están subiendo todo, me imagino que hasta el limón está muy caro, la carne está muy cara. ¿No ha pensado en subir el precio de los tacos o se piensa mantener ahí un buen ratillo? Pues ahorita todavía pienso mantenerme ahí otro rato, eh. Qué chido, eh. Vamos a seguir viendo tacos de... Esa lona va a seguir por un rato más todavía, esa de 5x10. Hasta donde se pueda, a ver. Qué bien, patrón, qué bien. A ver más adelante, a ver qué. Qué bien, mi güero. Pues nada más, invita a la banda, si puede decir la ubicación y los horarios que está usted aquí para que vengan a comprar, jefe. Pues aquí estamos en Rojo Gómez. Aquí estamos chambeando, aquí estamos, aquí los esperamos. ¿De qué hora, qué hora, patrón? Estamos de 5 de la tarde a 4 de la mañana. Ay, luego son nocturnos, no, hombre, ya con eso nos ganó, jefe. Luego, aquí uno viene de la parrandita de por aquí cerca, nada más estaciona aquí en Rojo Gómez. Sí, aquí estamos. Y ya comemos barato. Qué a todo dar, qué a todo dar, jefe. Muchas gracias, mi güero. Ya saben, aquí desde las... ¿Qué hora de la tarde, jefe? A las 5. Desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Aquí va a andar el güero atendiéndolos de maravilla, dándoles unos tacos bien sabrosos. Mira, como estos, padre. Ah, yo pedí dos, pero ya me dieron el orden. Ni modo de decirle que no, ni modo de hacerle el feo. Vamos a echarnos estos taquitos. Para cenar con broche de duro esta visita aquí a los tacos más baratos de la sede de México. De México, yo digo que de todo México. Va a ser muy difícil encontrar otros iguales, mi güero. Pero esta de papo al lado me gusta comerla así, mi güero. Acercarme acá como jirafa nada más. Y el papalo bien fresco, padre. Mira. No, usted ya se la sabe, mi güero. Esa herramienta está como para dar un detalle a la chica, va. Llegar con un ramito a la papalo. Un orden de tacos. Para dar unos besos a la chica. Para dar unos besos a la papalo. Me estoy erotizando de imaginarme esa escena. Según yo les iba a compartir, pero ya me los chingo todos. Está re bueno. Mis santos, ya nos empujamos 14 taquitos. Muy buenos, bien sabrosos, güey. Una chulada a comer aquí con el güero. Les repito, porque este video me sigue sorprendiendo cada vez más, güey. Dos pesos, dos. Dos pesitos nada más les cuesta. En dólares, ya no sé ni cuánto se puede hacer la fracción para la bandita que nos ve en la Unión Americana. Pero son centavos, mi mai. Dos pesitos nada más, mi mai. Para que venga el cobre güero. Les vende la orden de 5 por 10. Creo que es un precio bastante aceptable. Está muy chido. Son los únicos tacos de A2 que están aquí. Bueno, hay otros más adelante allá. Que también son de A2, pero de A2 tortillas, mi mai. Vámonos. Estoy aquí terminando con esta comedia mexicana, mi mai. Para seguir enganchados con estas buenas bromas. Y si ustedes llegan al terminal del video, pongan por favor el hashtag, hashtag tacos de A2, mi mai. Ya es de qué, ponen ustedes de A2 tortillas también para seguir con la magia de la comedia, ¿no? Para que sigamos acá reviviendo la comedia, mi mai. Hashtag tacos de A2, tacos de A2 para que nosotros supamos que llegaron hasta el final de este video. Y con vuestro agradecimiento les demos un corazónzote, mis condenados. Y ya saben, vayan a nuestro show. Ya estamos pronto a iniciar la gira. Nuevos éxitos solo para adultos. Vamos a estar prácticamente visitando toda la República Mexicana. Ahí nos vemos. Aquí en el link de la descripción están las fechas, los boletos y todo para que puedan asistir. Ahí nos vemos. Guadalajara muy pronto. Morelia, San Luis, Ciudad de México. En unas ya mamaron los boletos. En otros todavía hay. Ahí nos vemos en la gira de nuevos éxitos solo para adultos. Y ustedes, como yo, y como esos tacos del güero, siganle echando todo el certificado de humildad, mis maiz. Cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!